Canal 11 será en México la televisora oficial de los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016. Los Juegos Olímpicos Río 2016 estarán disponibles para millones de mexicanos de manera gratuita en señal abierta a través de Canal 11, lo que representa para nosotros una gran satisfacción. Jimena Saldaña, directora general de la emisora del Instituto Politécnico Nacional, recordó que durante el desarrollo de esa justa deportiva, que tendrá lugar en Brasil del 5 al 21 de agosto, Canal 11 ofrecerá más de 250 horas de transmisión especial. Contaremos con más de 250 horas de transmisión especial, que incluirá las competencias deportivas más destacadas, con énfasis en la participación de la delegación mexicana, así como mesas de análisis, especialistas invitados e información detallada en el 11 en Río, nuestro resumen que se transmitirá al término de cada jornada. Por su parte, en la Casa de Brasil en México, el embajador Ennio Cordeiro reconoció el esfuerzo de Canal 11 y destacó que será una cobertura memorable. Estamos todos muy contentos que el Canal 11 transmitirá en vivo, de manera gratuita y por señal abierta, no solo la competencia de esta máxima celebración de deporte mundial, sino que también ofrecerá a su amplia audiencia frecuentes mesas de discusión sobre los eventos de mayor destaque en la jornada olímpica y con énfasis especial en la participación de los atletas mexicanos en Río. Estoy seguro de que esta será una cobertura memorable y le deseamos el mejor éxito al Canal 11 en su programación y muy bien provecho a toda su audiencia. Con información de Juan Carlos Castellanos, Notimex.